MONEY VIDENTE PREDICE AL GANADOR DE LA ACADEMIA Como algunos seguidores del dichoso programa estarán enterados, el próximo fin de semana se llevará a cabo la gran final del reality show, donde existen cinco finalistas, Mar, Cecilia, Rubí, Nelson y Andrés. Sin embargo, la vidente más famosa ha comunicado saber quién ganará. Es así que la reciente predicción de MONEY VIDENTE dice, verán el son, el originario de Guatemala, o Asesia, la originaria de Honduras, como uno de los posibles ganadores, pues se le hacen unas personas de lo más talentosas, descartando contundentemente a Rubí, porque según ella, la muchacha no tenía nada que hacer en dicho lugar, pues en primer lugar, no canta, no actúa y no hace nada, solo se ha ganado sus pases para hacer más polémica. Cuéntanos, ¿Quién crees que se lleve la victoria? Háznoslo saber en los comentarios. Además, no olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Such! ¡Such! ¡Te has given育 ze�! ¡Such! ¡L вчimos a ver! ¡Usted nos dice!